Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunciaron en rueda de prensa de la CENTE el rechazo a la detención del ciudadano Nicolás Bautista Ramírez, integrante del Consejo Supremo, quien fue confundido como maestro y detenido por agentes ministeriales y trasladado al Cerezo de Mil Cumbres, y por su liberación existe una fianza de 1.800.000 pesos. Nos sorprende e indigna enterarnos que el día 20 de noviembre del 2015, siendo las 12 AM, el compañero Nicolás Bautista Ramírez, integrante del Consejo Supremo y comunero de Santa Fe de la Laguna, fue atraído con engaños a la presidencia municipal de Quiroga para ser detenido arbitrariamente. Pavel Guzmán acusa a la Procuraduría del Estado de haberle adjudicado injustamente el delito de daños a las cosas a Bautista Ramírez, en contra de las instalaciones del Comité Estatal del PRI, ya que asegura que el hoy detenido, el día de los hechos, se encontraba en su comunidad, realizando trabajos comunitarios. El día de los hechos, Nicolás Bautista se encontraba en su comunidad, cumpliendo obligaciones comunales, por lo que le fueron fabricados delitos para su encarcelamiento. Por su parte, Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de la CENTE, desmintió que Nicolás Bautista sea líder magisterial y manifestó todo su respaldo por parte de su gremio al hoy detenido. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.